¿Qué esperas para sumarte a los que salen? Antes de salir con tus amigos, ingresá a pilsen.com.uy Averiguá en qué boliche va a estar el set de Pilsen, van, se sacan una foto y al igual que ellos pueden formar parte de la nueva campaña de Pilsen tanto en televisión como en vía pública. Acordate, pilsen.com.uy La noche es de los que salen. Continuamos con la clásica recorrida de los entrenamientos del fútbol de la ciudad. La Liga Universitaria, tu equipo es protagonista y de la mano de Gatorade, te mostramos lo mejor de esta semana. Noche de invierno, nos vinimos hasta el Colegio de los Maristas a presenciar el entrenamiento de Wonders. Vamos a ver cómo se portan los muchachos bohemios. ¿Cómo se portan los muchachos? ¿Toni? ¿Se portan bien hoy? Hoy se portan bien. Las cámaras le están haciendo mal, pero bueno. ¿Sí? Buen número tenés en la práctica y eso. No, la verdad que la concurrencia siempre es buena. Hoy va a estar, ¿hoy fuerte la práctica o tranqui? Hoy fuerte porque esta lluvia no está quitando ni idea de práctica. Muy bien. Así que alguno en penitencia va a poner. Muchas gracias. ¿Toni? Muchas gracias a ustedes. Tenés la 18, despegada de zurda. ¿De quién tenés la zurda? De Messi. Lo único que tengo. ¿Qué es lo más parecido a Messi que tenés? Lo más parecido que tengo son los problemas de volver a decir con el tunca, más de verdad que era chiquito como Messi. No me dieron ninguna jeringa, pero ese es lo más parecido que tengo. Que era chiquito. Mis amigos me dicen que nada. No, yo creo que era en todo el fútbol, en todo un viaje tan insistencial que lo contigo con mi vida. Entonces, yo veía que la pelota es todo y la presentación en Uruguay y el caso que fuera allá, que es guante. O sea, ¿no jugarías en otro cuadro al día que no se juega? No, no me hagas una chance. Ya me metí a un año, me rotinaba el tipo 32 y yo estoy roto. Pero, no, eso ni hablar. No, 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 no. No, 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 no. Tomá, arregla, arregla, arregla. Llegó, tiró, tiró. Tenimos con el loco Lapicó con la gente de Wander, el conjunto bohemio. A ver, cinco necesito. Como quieras. La Río Por el tiempo La Río La Río ¿Deés despreciar los compañeros? ¡Ah, esta es que despreció malamente! ¡Ahhh! ¡Oh! Ya tenemos dos equipos en la final ¡Vamos arriba, fuerte! ya estuvimos viendo y compartiendo la primera parte de nuestra sección arco con juan berceri el lugar y complejo de la asociación uruguaya de fútbol la cancha la de sintético la nueva la que inauguró hace muy poco tiempo la asociación uruguaya segunda parte con juan berceri que nos cuenta sobre la realidad actual en el fútbol profesional y también sus experiencias a nivel amateur qué anécdota que se queda de la liga recuerdos más allá de todo lo que se vivió porque es como algo medio especial que se lleva todavía no si en realidad una impresión digo por lo menos en lo que significa la movida que genera realmente este lo más importante para mí hoy por hoy es que mi grupo de amigos más íntimos la mayoría son de la liga porque aparte tenemos un grupo que ya éramos gente del club que nos conocíamos del barrio del prado y bueno eso fue otro motivo más no para juntarnos y un motivo muy fuerte por todos por todos los que vivimos los viajes que se hacen también en los grupos de la liga eso es lo más importante y después cuando empecé a dirigir todo lo que me brindó en cuanto a experiencia a poder conducir un grupo si bien hay diferencias muy muy importantes con respecto a lo que es el fútbol profesional desde el punto de vista del juego y del entrenamiento y de las cosas que uno tiene que buscar son los mismos componentes quizá en algunos casos empezó de otra manera pero así que como comienzo creo que es un buen un buen paso para todo entrenador y a nivel profesional cuál es la visión a futuro tuya en la visión a futuro uno siempre busca desafíos en este caso estamos totalmente focalizados en lo que va a ser el tránsito americano estamos trabajando desde marzo tenemos una generación es clasificatorio para el mundial claro el mundial es en turquía por lo general se juega mitad de año este año se está manejando y adelantando un poco quizá sea en julio entonces bueno el primer objetivo ahí es sin duda poder clasificar nuevamente al mundial que igual ya lleva tres años consecutivos participando de las mujeres juveniles y bueno sin duda que también poder hacer la mejor representación en el torneo y ir por paso ¿no? primero clasificar en los grupos que siempre siempre todas las selecciones cada vez tienen más nivel competitivo ahora fuimos a un torneo en el Chaco y ya vimos como las selecciones que estaban ahí que eran Brasil, Argentina y Chile tienen periodos también de preparación ya largos con giras, con torneos en Europa, con torneos en África, en Café Brasil y generaciones de futbolistas muy buenos entonces sin duda que la competencia a nivel presoamericano es muy alta y debe ser de los torneos más difíciles que hay por la extensión que tienen ¿no? con nueve partidos que se juegan en un periodo corto de tiempo entonces la exigencia es muy alta en cuanto a la cantidad de partidos ya que cada vez que estás jugando primero en la certificación y después en la serie final de seis son cinco finales que tenés que jugar para entrar al mundial y en el caso nuestro como siempre decimos tratar de llegar con potencial para pelear por lo máximo ¿no? que sería poder pelear el título que también ¿no? es una materia que en un momento era muy común en muchas selecciones uruguayas campeonas pero desde el 81 a esta parte se ha hecho esquivo porque nuevamente ¿no? tenemos dos potencias en el continente que un poco manda pero bueno veremos en la cancha si ya podemos desplazar ¿De qué jugabas? ¿Cuándo jugabas? Siempre jugué de arquero ¿De arquero? Sí Igual ahora los arqueros tiran penales ¿no? Sí Quizá la anécdota es más interesante que tuve un año en Italia viviendo y bueno cuando vine de Italia ya no tenía el puesto porque habían traído un arquero que era muy bueno era mucho mejor que yo entonces me transformé y empecé a jugar adelante Bueno como técnico ¿cómo le decís a los jugadores que tienen que tener un penal? ¿Como fuerte asegurar la fuente del medio? Que lo meta Que lo meta Que haga lo que quiera pero que lo meta Sí que lo meta Después de las explicaciones no hay lugar hay que meterla Bueno hay que meterla No tenés arquero ¿no? No tenés arquero ¿no? Yo no me voy a poner a atajar Bueno ve querés que la cruce Puedo estar pretencioso y decirte que la pongas en un ángulo Te ve los fríos Te ve a patear abajo me parece Abajo y por lo menos que pegue en la parte interior Te ve a patear abajo porque es muy alto el golero Tomás Llegamos al final de una nueva entrega de TodoLigaTV Seguimos recorriendo la gran aventura que es la Liga Universitaria de Deportes El próximo martes 22.30 en Canal 20 a través de TCC Y principales cableoperadores del país La seguimos contigo con tu equipo con más TodoLigaTV ¡Suscríbete al canal!